La comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco se sumó al juguetón a través de una colecta que va a hacer sonreír a muchos pequeños. Vea esto. Entre villancicos y con toda la emoción, profesores, alumnos y personal de apoyo de la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco, se unió el juguetón 2023. Aproximadamente 1.200 estudiantes del campus entre alumnos de licenciatura y de preparatoria. Para nosotros es muy satisfactorio y sobre todo nos llena de orgullo que nuestros estudiantes que hayan dado algo más de lo que ellos son. Esta universidad tiene valores y los valores que manejan son muy grandes, entonces pertenecer aquí me hace feliz y poder ayudar a gente. Autoridades escolares se dijeron completamente satisfechos y agradecieron por esta iniciativa, a la cual se unieron para sumar más esfuerzos. Es para nosotros muy importante colaborar con ustedes para fomentar también el altruismo y la solidaridad de nuestros alumnos. Víctor Manuel Estrada, juguetón hace sonrisas. Gracias a la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco, muy gentiles, gracias, ojalá que muchas universidades, escuelas, preparatorias, secundarias, sigan haciendo campañas y con estas, hacer maravillas, maravillas con la sonrisa de los niños el próximo día 6.